Sol Ordaz, un fuerte aplauso también para ella en su disciplina de remo. Va a ser protagonista de los Juegos Olímpicos de la Juventud. La vemos a ella, la ve el mundo y ya está esperando él en su tótem. Llegan, se juntan. Y ahora, el aplauso se lo damos a Dante Cittadini. Ahí va Dante, al trote. En un ratito les voy a decir lo que logró Dante con su compañera hace muy poquitos días. ¿Quién recibe? Un viejo conocido, un amigo, un embajador de nuestro país, el señor Sebastián Grifanich. Nos hizo emocionar, nos hizo verlo, nos hizo sufrir también un poco. En las buenas y en las malas siempre presente Sebastián Grifanich. Que en esta oportunidad le tocó el trayecto más largo, porque físicamente está impecable. Entonces, va de una punta a la otra. ¿Y quién recibe? Ahí está, enciende y arranca su trayecto. Un fuerte aplauso para Victoria Zaputo. Quienes saben de boxeo, saben que es un padre también atleta olímpico de la disciplina. Y ya terminando el relevo, recién les hablé de Dante. Acuérdense de este nombre también, Teresa Romairone. Campeones del mundo junto a Dante. De Yatic, Jotting se dice mejor dicho. NACRA 15, ¿en dónde? En Corpus Christi, Texas. Recién consiguieron el campeonato. Y ahora sí, disfruten este momento. Disfrútenlo, porque somos el centro del mundo. ¡Bueno!